bueno buenas tardes buenos días para todos bienvenidos bienvenidos a nuestro canal nuevamente para los que no nos conocen yo soy natalí yo soy alí bueno y otro blog más eso si vos lo decís los 40 no los traje empezamos otro blog por aquí estamos yendo para uno a ver para mí de los lugares más grandes que aquí en el departamento que nosotros siempre compramos verdura como se dice de la tierra al plato dijera hubo soca decía yo de la tierra al plato porque es un emprendimiento de alguien que hace muchísimos años emprendimiento familiar 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 él hace muchísimos años arrancó con esto viene ya de familia como es algo que ya consumimos bastante sabemos de dónde sale cómo está cuidado y además el sabor que tienen las cosas es 5 para nada que ver y bueno y hacía tiempo que queríamos pasar por ahí mostrárselos y bueno vamos a ver si el señor nos permite entrar entrar y compartir con otro amante de la pesca como yo amante de la pesca también para amar la marca cronel creo que ya es famosa que abandonaba porque si uno iba a tienda inglesa encontraba una rúcula hacia cronet sí claro es el dueño de todo está bueno vamos a ver que nos encontramos por ahí nosotros conocemos el puestecito que tienen ahí para la venta nunca hemos entrado donde tienen los invernáculos pero vamos a ver si podemos pasar a ver si podemos grabar algo para ustedes para que vean donde nosotros compramos parte de nuestra verdura porque tampoco es que produzca todas las verduras habidas y para ver pero gran parte de lo que nosotros consumimos lo saca de no y aparte que sabemos que estamos en una época que no hay una cantidad de verduras así que se pueda si uno viene en verano ahí hay más variedad de cuatro variedades de lechuga bueno vamos a ver algo sano hoy hoy hacemos un videíto sano para ustedes nada de chiquito al plato y cosas así bueno hoy todo saludable así que volvemos a ver qué sale por ahí bueno hoy salimos a algo distinto vinimos a hacer algo distinto totalmente un lugar que siempre frecuentamos nosotros comprar aquí aquí sí que se puede decir que viene de la tierra al plato como un programa de televisión que hay de la tierra al plato bueno esto es así acá siempre venimos buscamos la verdura está sacada de aquí a maniqueado en el invernáculo que ahora vamos a mostrar el puesto donde ellos venden que ya a ellos tienen un horario de 29 31 de la tarde en la cual ya a esta altura se llevaron todos se han llevado todo pero hay cosas divinas acá se vende rúcula se vende apio se vende zapallos se vende tomate cebolla morada cebolla pero todos sacando de todo directo de la tierra que ahora van a ver los invernáculos que con mucha movilidad este kroner nos dejó entrar a mostrar le estamos mostrando esto porque ustedes pueden venir a comprarlo acá no tienen que ir a un supermercado y una verdulería vieron alberto de herrera en la perimetral y se encuentran con este puesto que hasta la una hasta las 13 horas está abierto de lunes a sábado es hermoso porque viene directo del productor a su mes por supuesto el apio y parece que te lo quieres comer de ahí entienden la rúcula hay lechuga morada lechuga de la bota es increíble esto lechuga manteca esta creo que romana me parece que hay familia miren esto qué cosa más hermosa por favor además esto usted lo puede comer tranquilo tranquilo lo puede comer que sabe que acá está cuidado todo el sistema de riego ahora le vamos a preguntar qué sistema pero me calculo que debe ser por goteo no está el dueño de todo esto muchos años en esto siempre muchísimos años tenemos la suerte de tener un pedacito de tierra este y agua para atenderlo y bueno tenemos un agua muy buena para para los cultivos es increíble que ahora más adelante se la mostramos y le vamos a mostrar algún cultivo más que nosotros estamos diciendo a la gente que todo el mantenimiento que lleva esto es muy grande que a veces tiene que estar con los embates del tiempo del clima que todo te cambia de un día para otro porque sólo son los avatares que tiene esta esta tarea del campo que que no están teniendo en cuenta en ningún lugar no no se toma en cuenta que sólo el trae el trabajo de uno sino contra lo que peleamos si peleamos contra insectos peleamos contra secas peleamos contra temperaturas peleamos contra la lluvia que que no ganamos muchas de esas peleas y que nos tenemos que reponer a ellas y aparte de eso digo pelear con una economía de las cosas no y bueno está que justamente eso lamentablemente digo al no tenerse en cuenta se van perdiendo muchas de estas de estos emprendimientos así este no lo hace enviable para las generaciones que vienen y bueno lamentablemente hay que impulsarlo cada vez más habría que impulsar el promedio de edad de los productores de rol a los 60 años y los hijos de los productores la verdad que no 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 se motivan con esto sí claro era tan común no porque uno cuando era chico yo estaba contando hace un rato que yo me cría y en punta ballena y mi abuelo siempre tenía la quinta de maíz con boñato y papa de un lado y mi abuela plantaba la quinta de las cosas chiquitas del otro lado se mataba un animal para comer todo se producía en cada casa toda esa producción todo eso que hacía a una dieta sana una dieta mucho más feliz a las personas hoy por hoy bueno la prueba está uruguay sigue con la misma población y cada vez tenemos más centros de salud la gente cada vez está más enferma si no se ve un problema ahí es porque no se quiere ver y el tema de la dieta es es un tema que es fundamental en la vida de cualquier ser humano la dieta la tenemos entre tres y cuatro veces por día durante el día durante toda nuestra vida y si no ponemos atención en los alimentos que comemos todos los procesados que le damos a nuestros hijos porque vienen de abajo ya la alimentación de cuando tú sos chiquito es lo principal cuesta tenemos poco tiempo cuesta procesar las cosas y todo por el estilo pero si las comemos en forma procesada y en forma industrial es el 90 por ciento de los alimentos que vendemos los supermercados por ejemplo en cualquier lado este todo eso va a tener que llevar conservantes claro este tiempo que no se pierde en hacerse una comida se va a perder en estar en un hospital en salud claro todo hoy vas a comer un pollo que antes lo matábamos de un gallinero lleno de hormonas lleno de cosas que no son naturales creo que no se está defendiendo lo que no nos va a sustentar y bueno el problema está muy cerca la verdad que lamentablemente está muy cerca de esto tiene un mantenimiento tremendo no miren lo que hay acá el dinero que hay en palo y en la no más y el trabajo de mano de obra todo esto no para poder llevarlo no tiene por qué tener conciencia labor que no depende de la gente que va a trabajar depende del clima y estamos en un periodo de cambio climático sí 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 o por lo menos que el clima es que es una locura hoy dice 18 mañana baja 10 grados de temperatura cuando el clima es modificable ya no se puede predecir todo esto es rúcula todo esto es rúcula miren hasta allá de que se pierde la vista qué cosa más hermosa 32 metros de largo tiene ni maná culo esto esto es todo rúcula y si van para el otro lado allí miren eso y no saben lo rica que es esta rúcula no no porque nosotros damos porque compramos acá arriba la pizza arriba donde venga nosotros encajamos a toda la rúcula gano si damos fe acá vemos varias cosas rabanitos ese rabanito ahí no y allá que hay perejil puerro y perejil y acá espinaca y remolacha qué lindos ver esto no miren qué es lástima que no se vea más cantidad de cosas así ahora como ven está todo en crecimiento todavía no hay mucha siempre para la plata un momento como éste que es un día muy corto frío que hacen que los procesos sean mucho más largos yo le contaba a la gente que yo había visto acá en otros lugares no lo veo en los mercados por ejemplo la selga esa que una selga crespa como colorada así que aparte la selga eran así enormes una selga que me daba por la cintura la otra huella sí sí a veces sale grande y son miren la frutilla qué linda de arriba ay qué belleza esto permiso miren eso esto es para que no toquen la tierra ¿no? sí ay qué belleza caminar por esto así miren esto qué es qué imagen ¿no? venir acá y comer de la planta ¿no? ay qué divino como era de tiempo de antes íbamos a comer del árbol ojalá todos pudiéramos tener algo así por lo menos un pedacito de esto en nuestras casas te plante la gente que se cultiven ellos mismos las cosas ¿no? todo se puede hacer se te puede todo se puede hacer el conocimiento hoy por hoy no es en ninguna profesión es algo secreto o algo increíble el secreto está la información está en internet claro está accesible a todos claro el gran tema de esto como en todas las profesiones es la voluntad del individuo para poder realizarla claro claro exacto este tú ves el repollo de ese lado el vicio que tiene que es una belleza miren esto por favor hasta allá hasta el fondo van las frutillas qué cosa más divina ay me muero con lo que me encantan mirá cómo viene el repollo morado ay no qué divino miren eso miren eso miren eso si parece que fuera artificial miren de plástico parece qué divino repollo morado repollo morado repollo morado toda esta media cuadra ahí hay algunas plantas de berro berro eso le encantaba a mi abuela en la ensalada nomás y no se ve mucho y qué rico que es el berro antes se juntaba hasta en las cañadas es que es originario de la cañada sí 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 pero también cuando vos tenés un buen riego o algo por el estilo lo podés cultivar así claro miren qué belleza los repollos hasta allá no 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 porque aparte está pintoresco de verdad ver un repollo así qué cosa más divina queda tan lindo hermoso realmente es nosotros somos consumidores fuertes de repollo morado en ensalada sí sí nos encanta otro trabajo que llevas son las tomateras ¿no? todo el encañamiento toda la el entutorado de las tomateras son cultivos que se plantan ahora ya este mes ya se plantan las semillas y hasta diciembre no se cosechan ¿no? aparte como yo le digo son procesos lentos seis meses para poder producir algo cuando lo único que te llevas son gastos esos seis meses claro y sí lo que tiene el tomate creo que es natural yo siempre le digo el tomate en dos o tres días se pudrió si es natural yo compré uno tuvo seis meses en la heladera estaba allí todavía seguro no lo que pasa es que hay variedades de tomates hay unas variedades que le han modificado el gen el gen rin que es un gen que al madurar la fruta se ablanda la fruta entonces le quitaron un gen y entonces hace que la fruta madure y siga firme claro que es algo que le sirve muchísimo al agricultor que no tiene que le da más tiempo para cosecharlo y poder entregarlo claro le da es muy bueno también para los supermercados que lo pueden los comercios que lo pueden poner en una góndola y tenerlo por un tiempo mucho más largo claro pero tiene un problema que no no tiene sabor no tiene gusto no tiene gusto entonces le sirve al productor le sirve al que lo vende pero el consumidor que sería el más importante lo odia se toma es que nos ha pasado nosotros lo vemos y ya directamente ni lo compramos a veces comemos el champi sabemos de que siempre viene con jugo la mayoría de las variedades de tomate justamente se hacen por ese tema de resistencia claro seguro y claro pero a la gente no le preguntan pero como es lo que hay como se ve lindo de pinta y de forma y de color y de todo la gente lo pone pero digo realmente lo lindo es saborear un tomate claro ese sabor dulzón que tiene si claro el gusto lo tecnificaba un poquito con sal y un poquito de aceite un poco al medio nomás con aceite de oliva y sal y ya está seguro quedan sabroso claro quedan pocas variedades de esas antiguas que que era fundamental el sabor que tenía claro es que eso es todo el sabor es todo miren esto que belleza siguen y siguen los invernáculos para el fondo ahí esas son berenjenas ya estamos en las últimas ya está en las últimas que usan berenjenas ay miren tiene berenjena yo viste es ignorante yo no conocía ni como era la planta miren todas esas plantas hasta el fondo es todo berenjena los tomates ya están también estamos en la vía de eliminarlos de eliminarlos eso es cherry verdad no es tomate ah tomate americano hay cherry ahí tienen todo tomates si se puede ver en el fondo ahí eso lleva un trabajo se dan cuenta que eso lleva un trabajo no porque eso tiene claro acá tenemos más rúcula la rúcula fue una cosa que también como que cuando apareció siempre estuvo pero cuando empieza una moda de algo se come hasta y hoy es un sabor lindo de un verde si si que tiene ese picante y ese amargo si si claro viste al plato viste como que después comes solo lechuda y como que te falta eso si te falta la rúcula es que nosotros agarramos la costumbre de comer rúcula cuando la probamos por primera vez no hacemos una pizza con musalea con una hoja de rúcula no la dejamos no hay buena no hay muchísimas cosas si 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 y bueno y después vamos comiendo no y después tienen el apio que es una belleza después estuve mirando allí una señora que compró la hija iba comiéndose un tronco de apio se lo iba comiendo allí mismo seguro pero esas son las cosas lindas yo hago lo mismo ay que rico que es el apio el apio rallado con manzanas verdes que rico miren esto lo que son los apios esto que es que tiene acá esto ahí es perejil y los otros son este como es el cultivo de rúcula y chiquita ah rabanitos este que está acá que están haciendo ay que rico los rabanitos y esta rúcula y estos cales esos cales cales pero tienen bastante peleado entre el consumo y las hormigas que te dañan ay las hormigas son terribles la plaga en un segundo te liquida con todo las hormigas son terribles miren que bonito ese apio miren estos por favor ay que divino y que rico miren lo que es hace mucho que no hacemos ensalada de apio amor tendríamos que hacer permiso voy a sacar un tallito no 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 ojo no vayas a pisar no 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 miren ay que cosa más rica como hacía la niña recién además usted puede comer tranquilo acá no no usted sabe que la prolijidad que hay acá y el cuidado que tienen con las cosas es increíble usted puede sacar y comer esto sí que es de la tierra al plato como dijo Hugo Soca jajaja acá sí que es de la tierra al plato miren lo que es el tamaño de cada apio acá una belleza una belleza lo sano que está ese apio divino 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 los cambios yo estoy comido y que época linda la primavera me imagino que todo se alargan los días tener más tiempo de trabajo los días se puede trabajar en las tardes porque terminas tarde acá y después ya a las 5 de la tarde de noche es que yo estoy viniendo a trabajar y 4 y media la otra vuelta estaba oscura y 4 y media ya como que está quedando de noche ya por suerte estamos en ya pasamos esa parte esa parte y ahora ya se ven un poquitín más largos los días y ya sirve también claro esto como un snack que rico viste cuando come un snack ve comete una papa frita en lata comete un tallito de lata claro pero cuantas personas he visto que hacen picadas saludables ahora que cortan bastoncitos de zanahoria estamos quedando mala comida saludable he visto el cumpleaños rabanitos sanadorias miren lo que es espinaca 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 fresquita y allá remolacha remolacha allá y acá todo esto espinaca es ahí también espinaca allá también espinaca y bueno está después hay otro pero más o menos todo lo mismo claro es que increíble porque la cantidad son muy grandes es enorme esto es increíble todo lo que tienen hace muchísimos años que están con una cuenta si ya mi hijo sería en la cuarta generación porque aparte acá ustedes abrieron ahora pero ustedes antes lo que hacían es vender para afuera vendían a supermercados yo vi en tienda inglesa vi de crono se han ido cambiando toda la vida se han ido cambiando en corra también se han ido vendiendo un amigo tenemos como un Sergio Loboa que estamos este Sergio me contaba español de pesca si también me enseñó muchas técnicas porque es muy bueno en eso y lo primero lo primero que probamos de ellos fue por Sergio que nos convidó con con rúcula con rúcula y bueno han sido de la época de mis abuelos tuvo mi padre que ya de muy joven empezó acá a trabajar pero digo de más generación ya seguro son de muchas generaciones hasta que se podían mecanizar o conseguir un riego pasar por el estilo todavía hay obras de ellos ¿no? y bueno después seguí yo que venía a jugar y acompañarlo y de repente quedé cumpliendo un horario y ya llevó 38 años que bonito que belleza ahora ustedes decidieron abrir ahí ¿no fue en la época de pandemia? fue en la época de la pandemia cuando se complicaron todos los años las negociaciones de esto no se hacen de una forma y para siempre hay que reinventarse siempre todos los días te estás reinventando y todos los días cambian las condiciones claro y bueno tuvimos que inventar esto porque cerraron los negocios los limitaron de muchas maneras claro y bueno está inventamos eso ahí que al principio dijimos bueno vamos a hacerlo esto por un tiempo pero bueno la verdad que ha funcionado bárbaro no solo ha funcionado sino que se ha vuelto la modalidad de sacar las verduras claro yo veo que la gente para y para y para nosotros venimos siempre por este camino y siempre hay gente comprando algunos siempre para alguien siempre para muchos amigos no 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 pero siempre vemos siempre vemos gente y hemos venido a veces y dicen no tenemos más se nos termino eso que lindo sentir no lo que pasa es que no se hacen grandes cantidades porque la idea del negocio este es cosechar las cosas de mañana y que sean frescas para venderlas claro no se cosecha de más claro y muchas veces llegamos a término y ya no quedan de las variedades claro a primera hora y todo lo que tenemos claro pero después se van gastando para forzarnos al otro día a cosechar todo de nuevo todo fresco y que sea todo fresco claro ustedes venden solo acá o hacen envío o si les compra alguien por ejemplo ustedes reparten algo no no solo vendemos solo vendemos vamos a mostrar el sistema de riego que tiene él vamos a ir a mostrar como como es que lo que te voy a mostrar va a ser el donde sale el agua el agua que sale va va bien bueno miren todo esto que ven acá es de donde se saca el agua verdad el agua se toma y sabe que miren el chorro que sale allá esto se puede tomar o sea que esto está impecable para poder regar y para poder consumir como nos explicó él verdad esto se saca más o menos cuánto hay de agua acá es muchísimo esto viene para medio millón de litros medio millón se debe estar en los 300 mil litros claro para que se dé una idea del tamaño que tiene agua que sale helada y riquísima que rica no no hay olor a cloro no 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 esto es todo natural natural y acá tenés otra que es con la que se enjuagan todas las verduras acá se enjuagan las verduras ah miren esto miren claro acá se ponen las verduras acá arriba y las enjuagan acá las enjuagan para ya ponerlas a vender después ah miren que bien miren los chorros de agua miren el sistema de enjuague aquí esta agua potable también claro claro miren agua que se puede tomar para que vean esto es increíble pero bueno que lástima que no haya más de esto de emprendimiento acá todas las verduras se le pega una preenjugada con esto y con esta agua acá para que quede la tierra o lo que sea sacar la tierra claro sacar la tierra y es una preenjugada con agua potable y lo bueno nosotros que tenemos que agradecerte por ese tiempo que te tomaste por habernos dejado hacer este este hermoso video como hace tiempo estamos pasando y queríamos que queríamos hacerlo hace 6 meses que estamos con el canal y bueno y nos parece algo muy interesante muy interesante y para promoverlo porque claro hay que estar hay que hacerlo estas son cosas que digo a veces se miran de afuera y no realmente no se palpan las dimensiones de lo que es esta actividad y que sería una actividad espectacular un país como Uruguay que tiene podría tener producción todo el año tenemos tenemos agua tenemos tierra tenemos hay un montón de gente que precisa trabajo hay un montón de cosas y que bueno pero ya venimos en 40 años de que nadie se da la idea de cómo coordinar estas cosas para para que sigan sobre el alimento pero muy bien así que bueno muchas gracias no agradecidos estamos nosotros gracias a usted gracias a usted que nos haya dejado entrar de conocer no estaba bueno siempre veníamos hasta allí comprábamos nos íbamos pero siempre hay que venir acá a comprar yo si paso por acá y compro si claro comprele a cualquier no 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 a todo el mundo a todo el mundo hay que comprar pero bueno si puede venir esto que a nosotros particularmente nos gusta pasar por acá uno ya a los ojos nomás cuando está allí mirar la selga mirar un apio mirar las cosas tiene o sea es algo especial sí me encanta venir a buscar la rúcula me gusta venir sí bueno nosotros por supuesto que deben haber varios productores como usted pero nosotros acá damos fe de cómo son las cosas de lo ricas que son del trabajo que se toman de los cuidadosos que son con las cosas y hoy queríamos mostrar que queríamos hacía mucho tiempo que queríamos pasar por acá porque siempre pasamos y un día dijimos bueno vamos a parar a ver si nos permiten y la verdad felices y agradecidos con usted buenas tardes buenas tardes por ahí seguimos el videíto por acá qué calor terrible calor terrible terrible bueno pero vamos a hacer la introducción rapidito porque está frío sí sí está muy frío bueno para seguir este videíto precioso que arrancamos en el en el cómo es en kroner sí en el vivero kroner ahora vinimos hasta punta del este específicamente por borlero ahora le vamos a decir la otra calle sí y nos encontramos algo muy particular que está acá en punta del este novedoso 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 no me había interesado no me había interesado de repente en el sentido había escuchado nombrar gente que había venido sí y hoy me pareció una oportunidad preciosa justo que tenemos el canal este para mostrárselo claro para la gente que viaje para la gente que le guste y bueno la verdad que está muy novedoso esto está increíble sí una suscriptora nos dio la idea y la verdad nos encantó de verdad primero que nada porque los tres amamos los gatos sí sí los tres y además como es algo novedoso como ya les dijimos nos encantó la idea sí sí así que acá estamos cumpliendo el deseo a nuestra suscriptora que ahora no recuerdo el nombre pero lo voy a buscar sí 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 así que bueno miren voy a girar la cámara y les voy a mostrar para que vean cómo se ve el local mira eso ahí está el local se llama Cat Café Adrianuscas Cat Café se llama sí lo pueden buscar por Google si quieren saber cómo es todo de adentro tiene un tiene una serie de recomendaciones adentro miren cómo es para que lo identifiquen cuando pasen por acá está pintado de rosado y blanco y bueno vamos a ver qué encontramos por ahí qué nos encontramos no no ellos son muy personales es increíble lo que estamos viendo acá por primera vez lo que yo les contaba vivo en Maldonado yo soy de Maldonado y esto no lo había visto nunca es un café en el cual uno comparte con los felinos claro tenemos gatitos acá adentro que comparten con la gente incluso este lugar cumple una función muy importante sí buscarles hogar buscarles hogar a los gatos son gatos rescatados porque creo que hay uno o dos acá que están en adopción en este momento pero ellos le hacen un seguimiento que se castren que se tienen que cuidar como corresponde sí se los pueden llevar pero con ciertos requisitos sí, 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 claro, claro ¿no ves? es increíble usted puede venir a tomar el té y si es amante de los gatos con ellos aquí interactúo con ellos aparte es un personaje porque tienen una forma de ser cada uno que son medio y los tienen calentitos están mejor que en casa aquí están muy bien cuidados miren hay una cantidad pero ahí adentro tiene otro miren si adentro la cabina es aquí miren 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 ahhh miren miren esto bueno, yo creo que este gatito está en adopción sí para el que lo quiera pero tiene que cuidar algo, ¿verdad? no sé su nombre le vamos a contar a la dueña a mí miren eso química aparte digo por más que haya gatito no quiero decir que acá hay una higiene acá adentro que es increíble está muy bien cuidado está todo muy prolijito ellos están muy bien cuidados miren lo que es una cabina y ellos tienen sus camitas ahí adentro es muy divertido miren esto la verdad miren la calle miren la calle miren la calle miren la calle es tienda uno con nosotros y ahora vamos a tomar una rica merienda ¿verdad? sí porque bueno la dueña nos invitó con una merienda por eso vinimos así que vinimos a mostrar el local y ya de paso vamos a merienda ¿qué pediste? ¿qué pediste? ¿qué pediste? ¿un jugo? ¿un jugo? ¿un brownie era? sí jugo de naranja con escones bueno y un brownie bien de bien y bueno esperaremos si nos acompañan sabemos que estamos bien acompañados nosotros somos muy amantes de los ferinos de los gatos y nos llamó la curiosidad al lugar bueno miren la merienda me mató esto me encantó no no increíble miren el café con leche qué cosa más divina me muero dos esconcitos de queso un brownie y jugo de naranja para Brenna y para Lina sí 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 qué rico pero qué increíble boleto de invitación de la dueña sí ya lo dijimos recién sí nos ha tenido muy bien muy amable ella después va a hablar con nosotros ella no va a salir en cámara porque no pido que no no le gusta mucho hablar en cámara pero que ella nos va a contar todo lo de acá y y y porque este este tema de los gatitos y el tema de las adorciones y todo lo que hay acá acá apareció uno vino a saludar mi mozo mi mozo mi mozo pero hay que respetarlos porque hay algunos que no les gustan los toquen sí nos estaban votando que tienen más o menos hay unos veinte gatos acá adentro hay veinte gatos pero sólo ocho porque ellos tienen una puerta ahí que ven el orificio de ese lado de la puerta hay veinte gatos pero solamente siete o ocho son los que pasan para este lado que interactúan con la gente hay algunos que no les gustan están del otro lado no quieren saber nada porque no conozco mi mozo pero ellos tienen su vida y esta tiene su casa aparte ellos vienen comparten contigo un rato y se van claro pero aparte de estar visitados estamos visitados verdad? si te vienen a tomar la merienda y ellos vienen a visitarte a algunos les gusta a otros no no ahí tienen mi no sé cuál es su nombre si es nena varón o esposo todavía que linda pero nos vino a visitar verdad? si hay que respetar cuando no quiere que los toquen si, si así que nosotros respetamos hay un morocho ahí hay un morocho que está bravo si que no le gustó para nada que me tocaran y me tiró ni un ñazo y bueno hay que cuidarse claro mira que lindo para ustedes gente bella miren esto miren 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 lo que es este brownie miren que es merengue que tiene no? eh no creo que es santillí santillí ah dulce de leche mmm santillí dulce de leche pero miren que rico miren nueces tiene ahí adentro muy rico pero esto no es así esto se hace así delicadamente porque esto es un lugar muy fino miren entonces yo no quiero tampoco que toque feo que rico jajajaj un talentito si mmm esta bueno no? si esta jugando mientras yo filmo a Lee acá tenemos él o ella que no se que es que esta jugando con 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 la cámara bueno yo me voy lleno riquísimo pasé sensacional porque esto la verdad que está espectacular algo muy novedoso si la invitación desde ya a venir aquí y estamos con la dueña a la dueña a la dueña no le gusta salir en cámara y hay que respetar esas cosas ella dice hablo de todo ella va a hablar ella va a hablar ella se llama Adriana Adriana se llama la dueña que tiene 7 años más o menos ya en esto exactamente que creó esto que es fantástico y es que le gustan los felines de los gatitos la mejor compañía están ahí y aparte te diviertes te ríes un poco y bueno exacto desde cuándo esto desde cuándo bueno nosotros estamos desde el fin de 2017 en realidad hace ya casi 7 años como quien dice lo abrimos después de 10 años de rescatar animales o sea desde aproximadamente desde los 20 años míos ya tengo 37 que rescato animales la realidad es que lo hacía desde mi hogar ya lo hacía desde antes si lo hacía desde mucho antes hacía rescate de animales de animales desde mi hogar en realidad y desde hace 10 años con gatos porque antes era perros o sea puedo decir que desde 10 años antes de la cafetera gatos algunos perros desde más chica todavía y bueno y con mi pareja que nos conocimos en 2013 bueno obviamente nos fuimos a vivir juntos a los dos años más o menos año y medio y ahí mismo yo le dije que transitorio siempre iba a ser haciendo no se opuso dijo buenísimo yo me prendo y seguimos haciendo transitorio en conjunto y bueno yo me vine de estudiar de Montevideo con mi carrera y todo a partir de eso entre los dos queríamos hacer algo y dijimos bueno y si por qué nunca de café por qué no si hay en todo el mundo y seguir ayudando un poco más a los gatos desde otra perspectiva o un lugar más grande porque más de un gato no podés transitar en tu casa porque tenés los tuyos también claro claro entonces decidimos bueno involucrarnos a buscar a ver cómo hacer un catcafé aquí en Uruguay era imposible el reglamento agrohematológico, salud pública y todo era imposible y todos los permisos que traen los gatos los bancos a lo loco pero la verdad valió la pena valió la pena la gente dentro de todo de la intendencia sabiendo que no se podía hizo todo lo posible tardó un tiempo y presentamos toda la carpeta con la documentación cómo hacerlo, cómo no, qué se haría, cómo hacerlo y bueno y lo llevamos a cabo obviamente la carta es toda vegetariana vegana por el tema de que rescatamos animales no nos vamos a poner un plato al animal porque la realidad sería medio lógico y bueno y emprendimos así todo lo que se genera acá se usa para los gatos se ayuda a algunas rescatistas también la realidad mi pareja y yo tenemos nuestros propios trabajos o sea que salimos de nuestro trabajo para venir acá en hora pico a trabajar también y hacer horas extra acá como quien dice y en verano bueno estamos todos los días que está es como no se explota la cabeza porque la realidad estamos 24-7 nos enfocamos en cuando abrimos la cafetería que en realidad no teníamos ni idea de lo que es un café o sea hacer café nos tuvimos que influir en eso el enfoque era los gatos o sea ya teníamos armado el formulario de adopción porque ya sabíamos cómo eran las adopciones los criterios de adopción porque conocíamos ya de mucho antes muchas respatitas y organizaciones entonces ya sí ya estábamos involucrados en serio en rescatar animales entonces cuando la abrimos ya sabíamos todo o sea no había algo al azar o sea sabemos el espacio que tenemos que tener con los gatos el espacio aparte para que los gatitos pudieran estar separados y no ser molestados que eso es importante viste que tiene una portita chiquita van para ese sector si quieren estar o no y hay más gatos que no van a ver porque no quieren salir no estaba diciendo la chica que vienen los 20 gatos pero solamente 8 son los que interactuamos son los que quieren salir exactamente y son los que quieren y son los más sociables no obligamos a ninguno respetamos además estudiamos también la etología felina para también manejar el comportamiento de los gatitos cuando llegan cómo tratarlos a ellos cada uno tiene su personalidad es que ellos son todos diferentes exactamente entonces saber cómo llevarlos para que sean más sociables y tengan su oportunidad porque no es así yo le digo son los personajes porque a veces no es así todos son diferentes uno le gusta más los mimos otros no entonces también hay parte de la base de venir a conocerse y que les adoptar porque no es por color ni por forma ni por tamaño que los damos acá por eso es que tenemos pocas adopciones las pocas adopciones realmente son porque nosotros nos fijamos que interactúe bien la familia con ellos que se den todas las condiciones porque vamos al hogar a verificar que tengan todo en orden el contrato de adopción se hace si se echa para atrás no tenemos problema de decir que no porque obviamente no se cumple lo que nosotros queremos no vamos a dormir tranquilos exactamente si no nosotros no dormimos tranquilos no se dan y si no vemos la persona que realmente tenga las ganas realmente de adoptarlo y de cumplir con el reglamento tampoco si yo fuera gato no me voy tampoco es que la realidad es que estoy muy cómoda no es que nosotros los sacamos de situaciones espantosas que donde acá le quitamos todo capaz que no pueden dormir en una cama como quisiéramos nosotros como duermen los míos en mi casa pero bueno tienen su donde dormir calentito comida es un lugar donde hacer necesidades para eso es un cambio grande si mañana fueran a pasar peor pero no de todos modos aunque como dices tú no duermen en una cama con un humano quizás con el pero el lugar es hermoso está bien está bien cuidado tratamos de que tengan su espacio acorde a ellos y también tenemos algunos aislados por algunas enfermedades que son contagiosas entre ellos entonces tenemos que evaluar muchas cosas no viene ingresa tiene que tener su cuarentena tiene que estar bien de salud se castran se vacunan obviamente se desparasitan para estar con la gente tiene que estar en buena condición física y bueno y que un trato acorde también con la gente porque son animales obviamente no podemos no sé saber cómo van a reaccionar según la persona los trate por eso también tenemos un reglamento de visita que se debe de cumplir que la gente a veces se enoja porque es bastante estricto pero nosotros lo hacemos cumplir porque sabemos que los gatitos acá se pueden llegar a estresar entonces evitando eso logramos que ellos también sean más sociables y que cuando llegue a un hogar obviamente se sociabilice perfecto con la familia claro y tal y la adopción es súper responsable contrato de adopción seguimiento nosotros le damos mayormente castrados porque habitualmente lo que más rescatamos son adultos adultos es otro tema pero cuando llegan adultos se castran todos y se dan todas las condiciones por eso también es exigencia en este momento ¿en este momento están todos en adopción? están todos en adopción obviamente nunca nunca mantenemos ningún animal nuestro que se quede como permanente aunque lo amemos porque es la realidad nosotros queremos que tengan su hogar porque no vemos como saludable tampoco que pasen tanto tiempo acá y que vengan vayan vengan gente tampoco es razonablemente lógico que que el animal esté ahí siempre en contacto con gente y no tenga una estabilidad emocional en un hogar la idea es llegar a eso por supuesto que van a haber muchos gatitos que son difíciles de la adopción por su carácter entonces también van quedando con nosotros porque van pasando los años y van quedando no le falta nada pero nos encantaría que tuvieran su hogar entonces bueno nosotros cuando vienen con criterios de que cuando tenemos sea meses o blancos o lo que sea no quiero blanco no es así como trabajamos es la personalidad ¿qué es lo que estás buscando en un animal? que sea activo que sea tranquilo que sea compañero que sea mimoso que sea menos mimoso que sea más independiente porque tiene niños porque no exactamente entonces se evalúa todo eso y le damos los que están aptos para eso claro porque uno viene aquí por ejemplo viene aquí y se puede una merienda fabulosa el brownie bueno ni contar es vegano el brownie lo que le ponemos arriba no vegano el brownie estaba así riquísimo fantástico tuve que venir a buscar otro porque no pude más este tienen que venir aquí porque aparte de la función que cumple esto que ya vienen interactúan les gusta un gatito claro acá ya saben que tienen un seguimiento que va a ser estricto van a tener ciertos requisitos que me parece perfecto me parece muy bien para poder porque no es ir a una casa así nomás por supuesto que no estar bien cuidados aparte del lugar está fabuloso es divino es algo diferente algo diferente a mí que nosotros que nos gata los gatitos nos encantan sí la verdad que me reí me divertí merendé porque estaba ahí con mi rico con mi rico y él jugando conmigo acá la única manera de colaborar la única manera de colaborar es viniendo acá consumiendo nosotros vendemos comida de gato también vendemos algunos artículos porque si pueden ver tienen las bolsas de alimento exactamente lo que sea que nosotros vendamos es lo que funciona como recaudación no aceptamos donaciones monetarias de ninguna forma porque no es la forma de que nosotros trabajamos y hay veces que gente viene con bolsas de comida y ración esas directamente ni siquiera las tenemos nosotros las donamos a rescatistas que sabemos que tienen un montón de problemas de rescate y eso claro y ingresamos gatitos de rescatistas obviamente nosotros rescatamos también sí en el caso de que por ejemplo mañana yo ponele vaya por la calle y encuentre un gatito si no va puedo comunicarme ustedes lo aceptan en esos casos te comento como es porque desde que abrimos lo hicimos mucho nos pasó de que ya la gente empezaba a no ser responsable con las castraciones de sus propios gatos entonces cuando tenía gatos ya sea donde llevarlo entonces es preocupado que no es la forma entonces nosotros limitamos los ingresos cuando tenemos lugar a rescatistas o casos que nosotros tenemos pendientes en el caso de que alguien encuentre un gato porque sucede también con turistas y eso lo que hacemos es pedir que lo mantengan en un espacio pequeño un baño un sector con comida agua que no necesita mucho más que eso el animal y un lugar donde hacer las necesidades y sacar fotos teléfonos nos mandan nosotros difundimos por todas las redes y también nosotros también tenemos pocas adopciones por también un criterio de que nosotros no importa quién dónde se adopte nosotros cuando nos llegan pedidos de adopción también damos no solo nuestros gatos en posibilidad de adopción sino los gatos que gente de casos externos como alguien que encontró pueda tener la posibilidad de adopción entonces bueno también hacemos que la gente se sienta útil a ayudar a un animal porque a veces uno tiene miedo del clásico me clavo con el animal y no sé qué hacer con ellos no hay muchas posibilidades nada más hay que recurrir siempre a una organización algo por apoyo no para que se ocupen porque la realidad desde todas las organizaciones refugios nosotros estamos todos siempre saturados porque como estamos en el foco siempre vamos a tener un gato a rescatar lamentablemente siempre hay uno para rescatar por eso te preguntaba porque quizás hayan personas que digan ah bueno entonces si encuentro un gatito se los puedo llevar no es así no esa es la forma que trabajamos sino que ayudamos a darlos porque sabemos estuvimos ya de ese lugar partimos de ese lugar desde que empezamos a rescatar desde nuestro hogar claro entonces sabemos lo que es así que bueno te agradecemos muchísimo tu información tu tiempo y la verdad agradecerte también de que hayas tenido la iniciativa mira no fue solo mía esto las cosas no se hacen de uno solo siempre hay mucha gente atrás entonces hay que dar crédito también está mi pareja están la familia están amigos tengo mi amiga que es veterinaria entonces también es un apoyo saber a dónde salir corriendo cuando pasa algo está bueno también y hay que dar crédito también a esa gente que siempre estuve atrás además la verdad que este lugar es increíble y tenemos la suerte de tener un buen equipo desde cocina con Pepe que hace mucho desde que abrimos está y es una es un amor Pepe y las chiquilinas que aman los gatitos y los cuidan un montón se nota porque lo vimos ahí va eso nosotros el grupo humano es lo que más buscamos porque más aquí o más allá se aprende lo que hay que hacer claro pero está buscamos no hacen con amor aparte porque saben cuál es la causa el equipo es como es muy pequeño somos muy pocos seremos los chiquilinas son tres más nosotros dos somos cinco somos muy pocos haciendo esto no pedimos apoyo del Estado no tenemos apoyo del Estado solo un reconocimiento de Uruguay natural y la realidad es que sin ellos tampoco se podría hacer porque ellos también ayudan a la limpieza el cuidado y todo no pedimos otro apoyo del Estado si claro si la Intendencia tiene que apoyar todas estas cosas a ver capaz que entre poco pongo uno yo de gallina yo tengo gallina en casa mi adoración son mis cuatro gallinitas y me van a ver en una cafetería te cuento que eres súper bichero le encanta lo que sea desde una gallina fui al serpentario allá en Piliafu y andaba con la víbora colgada acá arriba no no le gusta todo tipo de animal nací en eso me crié en eso entonces como que ya no hay un animal que no me guste está perfecto así tiene que ser uno hace lo que se puede con los gatos pero obviamente que sí uno ha rescatado de todo claro claro no sé comadrejas de todo desde ya acá los invitamos a todos a venir porque saben que viniendo acá es por una buena causa sí vengan por favor no es solamente venir a comer rico porque se come riquísimo la verdad que es todo muy rico sí 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 vienen a pasar una linda tarde vienen a pasar una linda tarde colaboran están colaborando con los animalitos y de paso si quieren se pueden llevar un gatito bueno vinimos de día y nos vamos de noche sí señor pero la verdad sinceramente tengo que decirles para mí fue una experiencia inolvidable increíble hermosa había estado en un lugar así con una merienda conviviendo con con los animales así no porque en la casa de uno está tiene los animales por supuesto pero poder venir a un local sí sí venir a un lugar donde merendar o dónde comer y que ellos estén ahí interactuando con uno o sea vienen se acercan bueno a algunos no les gusta que los acaricien ni que los agarres pero están ahí contigo interactuando ellos explican bien las reglas igual sí hay reglas tocar la cabeza no lo levanten del piso porque a veces vienen niños y los niños siempre tienden a levantar el gato y de repente hay gatos que les gusta que les toque la cabeza pero no lo levante y puede terminar en un accidente la verdad nos vamos felices de que exista acá en Uruguay en Maldonado un lugar así donde rescatan los traen bueno ellas ya les explico vengan colaboren tomen algo rico coman algo rico que están haciendo una por una causa por una causa increíble divina la verdad sí 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 la verdad que sí así que nos vamos súper contentos felices felices es una experiencia que nos habían recomendado una suscriptora muy agradecidos a ella de que nos haya recomendado porque nos vamos felices porque siendo de Maldonado sí de que existan personas que hagan estas cosas por los animales todos deberíamos de poner nuestro granito de arena para que no anden tirados por ahí pasando frío abandonados bueno todos tendríamos que poner nuestro granito de arena cat café tiene insta que se los voy a dejar por acá abajo para que ustedes puedan seguir los y mirar todas las cosas lindas que ellos hacen incluso ellos por ahí por su página publican también cuando hay un animalito que está perdido o hay un animalito que está en adopción bueno en fin por ahí se van a enterar de todas las novedades de ellos además de los precios las cosas si quieren venir la dirección todo les voy a dejar por ahí por favor síganlos y den una mano si pueden y vengan a colaborar así que bueno felices nos vamos de haber hecho este videito para ustedes la verdad que sí la verdad que me voy muy satisfecho nos vamos muy felices espero que les guste y le agradecemos a Adriana que nos haya dado la oportunidad de conocer amorosa Adriana y las chicas que te atienden ahí no les preguntamos los nombres a las chicas pero también para ellas también un besito enorme que nos atendieron amorosamente así que bueno nos vamos nos vamos este video hay que compartirlo si estos son cosas de compartir vieron por favor les pedimos un like si les gustó el video pero que lo compartan si porque esto tiene que promoverse cada vez más claro así que bueno una vez más agradecidos a ustedes por mirarnos y a ellos por darnos la oportunidad de haber estado aquí en este lugar un besito enorme para todos los queremos mucho 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 y así medios en penumbras nos despedimos chau chau ¡Gracias!